En una noche estrellada Encontré un amor Un amor tan grande y sincero Que invade mi corazón Oh amor tan profundo Dulce pasión que soñé Qué feliz me siento en el mundo Porque te encontré El amor es un algo divino Una frase, una canción Fantasía en un mundo de ilusiones Esperanza, vida y realidad En una noche estrellada Encontré un amor Un amor tan grande y sincero Que llevo en el corazón Música El amor es un algo divino Una frase, una canción Fantasía en un mundo de ilusiones Esperanza, vida y realidad En una noche estrellada Encontré un amor Un amor tan grande y sincero Que llevo en el corazón Música 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 Música